Bien, buenas tardes. Voy a ser breve, porque no tengo mucho tiempo. Decir que, bueno, venimos escuchando estos dos días a los consejeros y a los diputados del Partido Popular que todo va bien, que todo va bien y eso significa que es una muestra de que no pisan la calle. Decía también el señor Bernal en la presentación de los presupuestos que estos iban a ser los presupuestos de la recuperación y a mí me gustaría saber y preguntarle al señor Bernal a quién va dirigida esa recuperación exactamente. Yo voy a centrarme hoy en las áreas que me tocan, que son violencia de género, lucha contra la violencia de género y juventud. Y les puedo decir que los presupuestos en esta materia, que siempre han sido muy reducidos, este año se reducen a la mínima expresión. Desaparece, por ejemplo, el programa de difusión de recursos, actividades y buenas prácticas en materia de igualdad de oportunidades. Desaparece en su totalidad. Se reduce en más de un 88% la actuación de protección integral contra la violencia de género, que pasa de 62.000 euros a 7.200 euros. Y las subvenciones, que esto es muy grave, para atender a mujeres víctimas de violencia de género en situaciones de emergencia, se reducen a un euro. Es decir, una cifra totalmente ridícula, podemos decir que desaparece en su totalidad. Podemos entender que el compromiso del Partido Popular con la violencia de género no existe, no ha existido nunca, ni siquiera en tiempos de bonanza económica, por menos todavía en momentos de crisis. Y es importante que reconozcamos que en esta década han muerto más de 700 mujeres víctimas de violencia machista, y este es un motivo más que suficiente para darle la importancia que merece esta lucha contra esta lacra social. Pero presupuesto tras presupuesto vemos cómo se va reduciendo a lo mínimo esta materia. En cuanto a juventud, pues, ¿qué decir? Se reduce un 15% este año respecto al año anterior la partida destinada a promoción y servicios de la juventud. Recordemos también que los presupuestos de 2013 respecto a los de 2012 se reducían ya casi un 33%, lo que significa que en dos años hemos reducido, se ha reducido a menos de la mitad de la inversión en futuro, y digo futuro porque los jóvenes son el futuro de esta región. Respecto al Consejo de la Juventud, pues, el Partido Popular ha conseguido lo que se venía proponiendo durante muchísimo tiempo, que es cargárselo. Ya no existe el Consejo de la Juventud, por lo tanto, no se presupuesta. La partida destinada al fomento de participación se reduce en un 24%. Parece ser que el fomentar la organización, la participación y el espíritu crítico de los jóvenes comienza a ser un grave problema para el Partido Popular y así lo vemos y así se refleja en los presupuestos. Desaparecen los programas culturales en su totalidad y se reducen en un 77% las transferencias a ayuntamientos para la realización de actividades juveniles y en un 79% lo destinado a turismo y a movilidad juvenil. Si a todo esto sumamos las desastrosas políticas en educación, en universidades y en el devastador sistema de becas que últimamente estamos viendo, vemos cómo comenzamos a entender la situación de los jóvenes en esta región y comenzamos a entender que ciertos diputados invitan a los jóvenes a irse de nuestro país. Recuerden que estamos en cifras altísimas de paro juvenil en la región, cerca de un 56% de paro juvenil, lo que debería hacer reflexionar al Partido Popular en estos presupuestos para que tuviese mucho más en cuenta la materia en juventud. Nada más y si tienen alguna pregunta.